Doctor Fernando Cuellar, presidente del Comité Pro Santa Cruz, que se refiere al pago del segundo aguinaldo. Bueno, ellos tienen que haberse parado mucho más fuerte con este gobierno. Creemos que puede ser un castigo porque muchas empresas no van a tener la capacidad de poder pagarlo, otras van a tener de repente que cerrar su negocio, y otro, lo que pasa es que va a haber una inflación porque resulta que hay un mes o dos meses un poco más de plata, todas las cosas suben y después no bajan. Entonces, en vez, no sé si nos ayuda o nos perjudica más bien al doble aguinaldo. Pero son los empresarios los que han estado negociando con el gobierno y son ellos los que tienen que también poner posiciones firmes, posiciones en donde ellos sepan y fundamenten además por qué se debe o por qué no se debe pagar una situación de estructura. Entonces, entendemos que el doble aguinaldo no es más que solamente una medida electoralista de este gobierno y lamentablemente ya están ofreciendo doble aguinaldo para el 2019. Imagínense, no ha terminado el 2018 y ya están ofreciendo 2019. Entonces, esto sigue siendo electoralista. ¿A costa de qué? A costa de todos nosotros los bolivianos.